Ya se han armado las mesas de trabajo en mi país, que tienen que ver exclusivamente con el comercio exterior boliviano. Problemáticas, por ejemplo, portuarias. Problemáticas que tienen que ver con la conectividad. La conectividad que tiene que ver con las autoridades de aduanas. Hay inversiones que están yendo bien. Tanto Perú, Chile, como Bolivia, las exportaciones e importaciones nos están yendo bien. Este año ya nos han dado el primer decreto supremo con 10 millones de soles. Pero eso va a continuar como saldo de presupuestal para el siguiente año por 40 millones más. Y eso significa en dólares, para poder hacerlo más sencillo, algo de 16 millones de dólares.